¿Qué dijeron Brad Pitt, Tyler Durian? No, soy Papapaco Tyler, sus agujeros. Les traemos esta broma a ver qué les parece. Motitas, motitas, motita, motita. Nos lanzamos a la expo WID a ofrecer nuestra motita, a ver si alguien quiere, a ver cómo nos va. Hola, ¿no quieres motita? No, del chicle. Chicle. ¿No? Un motita de chicle. ¿No quieres motita? No, del chicle no. Un motita, ¿no quieres motita? A ver si. Unos sí se espantaban cuando los abordaba, que si me veo muy acá o qué. ¿No quieren motita? No, un chicle motita, ¿no? Con muchos, ¿verdad? Los llevo en mi nombre. ¿A mota? ¿No quieres motita, amiga? No, gracias. ¿No? Un chicle motita, ¿no? A ver si me regalas, ¿no? Sí. ¿Eh? No. No, miren, me cerro dos. Gracias. ¿No quieren motita? Un chicle motita, ¿no? No, gracias. ¿No quieren motita? No, un chicle motita, ¿no? ¿No quieren motita? ¿No? Un chicle motita, ¿no? ¿Un chicle motita? No, son los chicles motitos, ven. ¿No quieren motita? No, ¿no quieren motita? No, ¿no quieren motita? No, chicle motita, ¿no quieres? ¿Cuándo es? Un chicle motito. ¿De motita de cuál? ¿De la mota de...? Ah, aquí es la marca. Como que entendió algo con así como que termina con tita, ¿no? ¿No quieres motita? ¿Qué? ¿Motita? Ya, no es mi pedo si la conciencia te traiciona, ya, no es mi bronca, pero se enojó, ¿no? Así como que, ¿quieres potita? Ah. Y no, le dije, ¿quieres motita? ¿Quién sabe qué habrá entendido? ¿No quieren motita? ¿No quieren motita? ¿Motita no quieres? ¿Chicle motita? Son chicles, ¿no? ¿No quieren motita? ¿Chida? No, chicle motita, ¿no? ¿No quieren motita? ¿No quieres motita? ¿Chicle motita, no? Y luego, para acabar la de motear, que llega un chismorazzi y que ahí dice, quítate de mi toma, hijo. Ya se quedó ahí, ya no me dejó grabar, se me acabó la pila y ya no pude seguir grabando así de lejos. Charros, churros y chorizo, ya no pude, bueno, y si ven, sí. Si te gustó, dale dedito arriba, si no les gustó, pues ni madre. Pero a todos, gracias por ver otro capítulo de Papá Paco Show y recuerden que así como todo en la vida, si el desmadre no va a ustedes, ustedes vayan al desmadre.